El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que uno de los desafíos para este año es la conferencia de Glasgow, mientras que uno de los mayores círculos viciosos que siguen afectando a la humanidad es la crisis climática. Citando las más recientes evidencias científicas que alertan sobre la gravedad del calentamiento del planeta, dijo que el humo de los incendios en Australia se ha convertido en un círculo vicioso en sí mismo, circula por todo el globo terrestre y libera el equivalente de seis meses de las emisiones de carbono de ese país en 2018. Guterres dijo que el desafío para este año en la conferencia de Glasgow COP26 es claro, todos los países deben mostrar más ambición en adaptación, mitigación y financiación, y los grandes emisores deben liderar. Reino Unido organizará la conferencia de las partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en el Centro de Exposiciones de Escocia en la Ciudad de Glasgow del 9 al 20 de noviembre de este año.